Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bien, mi experiencia asistiendo al Cine Club ha sido muy bonita porque las películas tratan sobre temas que son muy importantes en el área de la salud de una manera muy bonita. También me gusta la parte que al final del Cine Club hay una reunión, que es una mesa redonda, en donde profesionales de varios países exponen su punto de vista y así es como logramos conocer las realidades de otros lugares. Muchas gracias al equipo de Infancia y Desarrollo Pleno por este proyecto. Espero verlos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.